El secretario de Desarrollo Social de TECPAN, Juvenal Zaragoza Galeana, señaló que la secretaría a su cargo, junto al personal, están colaborando con actividades de sanitización en comunidades del municipio. El secretario de Desarrollo Social de TECPAN explicó y puso como ejemplo que se ha estado trabajando en las colonias Vicente Guerrero, Ramos, El Súchil y otras más, donde afortunadamente la ciudadanía ha estado respondiendo. Además de este beneficio, con el propósito de evitar contagios por coronavirus y romper esta cadena, sostuvo que es una responsabilidad que está emprendiendo también el alcalde de TECPAN, Jesús Yacir de Loya Díaz, con el único propósito de concientizar a la población y de esta manera ayudar con estos trabajos, están caminando bastante bien con el apoyo de la ciudadanía. La gente o la ciudadanía de TECPAN de Galeana tienen un secretario preocupado y ocupado, sobre todo un aliado en este tema, de combatir día a día el tema del COVID-19. Nosotros, como Secretaría de Desarrollo Social, que preside un servidor, en coordinación, por qué no decirlo, con amigos y familiares, decidimos iniciar una campaña de sanitización en las cabeceras municipal y en algunos poblados. Hemos realizado ya campañas de sanitización al 100% y cuando digo al 100% es real, lo hemos hecho calle por calle, casa por casa. Hemos sanitizado ya en la colonia Hermenegildo Galeana, en la colonia Ramos, en la colonia Vicente Guerrero, Barrio Pobre, en el Súchil, pues no se diga. Hemos estado entregando muchísima tema de despensa, hemos estado entregando cubrebocas, hemos estado entregando geles antibacteriales, siempre coordinados de la mano de nuestro presidente municipal, el licenciado Yacir, quien ha respaldado al 100% las acciones que un servidor ha decidido realizar en pro de la salud de los tecpanecos. Esta secretaría está al 100% entregada en el combate de esta pandemia, seguiremos visitando comunidades y aprovecho el medio para externarle la invitación a ti comisario, a ti delegado, a ti ciudadano que te preocupas por la salud de tus vecinos y de tus familiares. Entonces, si tú eres gustoso de participar, si tú invitas a un servidor o a esta secretaría que visite tu colonia, que sanitice tu colonia, que sanitice algunos hogares, con gusto iremos hasta ella. Y externarle la invitación a mis demás compañeros funcionarios públicos municipales, que esta es una tarea de todos, que combatir la pandemia es algo que nos debe preocupar y es algo que nos debe ocupar a todos los funcionarios. Y también ser muy puntual, y te lo digo con mucho respeto Memo, y lo digo con mucho respeto a la audiencia, hay gente que critica, hay gente que dice que estamos saliendo ahorita por el tema electoral o por ese tipo de situaciones. Yo quisiera aclarar muchas dudas, decirles que no es momento de partidos políticos, no es momento de corrientes, no es momento de actores políticos, es momento de unidad, es momento de solidaridad, de hermandad entre los tecpanecos. Estamos ante algo que no es una ocurrencia y no es un invento del gobierno, es algo real que nos está mermando, tanto económicamente como en el tema de salud hablando. Cuando te digo que quiero ser muy responsable de hacer este comentario es, sí invitar a los actores políticos de cualquier partido, sí invitar a los funcionarios, sí invitar a los ciudadanos a que se sumen y que ayuden, si en sus posibilidades está, pero sin lucrar, sin lucrar con la necesidad de la gente. Soy de la idea Memo de que quien entrega una despensa, quien entrega un plato de comida o lo que desee entregar y se toma una fotografía, es una persona que lucra con la necesidad de la gente. No tenemos por qué exhibir al ciudadano tecpaneco que está careciendo o que está padeciendo el tema de esta pandemia. Si lo hace el gobierno municipal, si lo hace el gobierno del estado o el gobierno federal, es porque es su labor, pero si lo haces tu amigo o tu amiga apoyar de corazón a un hermano tecpaneco, pues no hay que exhibirlo. Ayudar es de corazón y no tanto para sacar un jugo o una raja en este tema. Nosotros, te lo digo con toda honestidad, el alcalde ha sido muy solidario, nos ha dado muchísimas despensas y otras tantas se han cubierto con el salario de un servidor. Y como podrán darse cuenta, ninguna de estas fotografías, o más bien no existen fotografías de ella, te pudiera comentar que hace ocho días estuvimos haciendo entrega de despensas al tema del transporte, especialmente aquí en el sitio La Gaviota, donde está la H. Galeana, que preside el compañero Alfredo Rivera, y no hay fotografías de las mismas, porque es apoyar de corazón. Hasta el día de hoy, esta secretaría ha hecho entrega, en coordinación con el presidente municipal, y del bolsillo de un servidor, un aproximado de mil despensas en lo largo y ancho de nuestra cabecera municipal, y hemos mandado apoyos en el tema de la zona serrana. Zaragoza Galeana reconoció el esfuerzo del alcalde de Tecpan, Jesús Yacir de Loya Díaz, porque al igual que dicha secretaría en otras áreas del ayuntamiento, están trabajando en la misma sintonía. El propósito fundamental, dijo, es que la población tenga también este sentido de responsabilidad. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, ocho de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes, y de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes, y de la noche. CN6 Noticias, de la noche.